Sobre el minuto 22 y bien Pesutti ahí la alcanzó a recuperar. Juan David Valencia lo buscó también de tiro libre, pasó cerquita por el palo izquierdo del arco de Pesutti. Sobre el minuto 31, un tiro desde fuera de Luis Fernando Mosquera que alcanza a sacar Pesutti. Nos vamos para el segundo tiempo a revisar otras jugadas interesantes de este compromiso. En el minuto 54, Giovanni Moreno se fue ahí muy cerca también del balón. Minuto 78, quizás la jugada más espectacular que vimos, Jackson. Y el picabarra es de Luis Carlos Arias y revisamos el video nuevamente, el balón no entró, le faltó un poquitico. Eso fue en el minuto 78. Sobre los 82, el pase de Mendoza y trata de definir Giovanni Moreno, 0 por 0 este compromiso, se fue lesionado Giovanni. ¡Gracias!